¡Oh! ¿Qué cosa será? ¡No puedo esperar! ¡Quiero saber qué es! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es Amadox! ¡No! ¡Vale! ¡Toma el dinero! ¡Oh! ¡No te creo! ¡Pero qué pasada de coche! ¡Es precioso! ¡Sí! ¡Ya tengo coche! ¡Y ahora a conducir! ¡Allá vamos! ¡No! ¡Me voy para atrás! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? ¡Arien! ¡Este coche no va bien! ¡Necesito que me lo arregles! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Toma el dinero! ¡Bueno! ¡Ahora sí que sí! ¡Allá vamos! ¡No me lo puedo creer! ¡Alien! ¡Límpiame el doce, por favor! ¿Ah? ¡Pues es que solo me queda esta moneda! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Se acabó! ¡Se va a esperar a este alto! ¡No! 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 ¡No!